Bienvenidos, guinicheros, a un nuevo videíto de Garden of Bambam. Garden of Bambam ha obtenido una gran repercusión en la comunidad. Los fans se han encargado de destacar varias teorías, para saber qué es lo que traerá la próxima entrega. También se han encargado de diseñar nuevos personajes de diferentes conceptos, que le gustaría que existieran en el juego. Es por eso que hablaremos del Top 10 Mejores Diseños No Canónicos de Garden of Bambam, que serían geniales para el capítulo 4. Así que abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente o frío, y que corra video. Número 1. Dr. Fluffy Pants. Dr. Fluffy Pants es un personaje de color azul que cuenta con cuernos de un alce. La misma cantidad de ojos que una araña saltarina. La boca también tiene una similitud a la boca de las arañas. El cuerpo es como el de un oso, y las patas como las de un perro. Ciertamente parece el hermano de Sullivan de Monster Inc. Las características de este personaje lo hace alguien fuerte, ya sea por sus cuernos y sus cuatro ojos de depredador. Probablemente sería un enemigo capaz de reaccionar rápido, tener una fuerza de empuje mayor a la de la mayoría de personajes, y sus grandes pies le sirven muy bien como apoyo. Por lo tanto, sería un gran reto para Bambam y Jumbo Josh hacerle frente a Fluffy Pants. Número 2. Coach Pickles. El elefante de dos patas tiene un diseño un poco parecido al de un dinosaurio, ya que cuenta con dos manos pequeñas y dos patas grandes. La única diferencia es que tiene una trompa y orejas de elefantes. Por su gran contextura no podrá volar como Dumbo, pero podrá defenderse de otros híbridos. A simple vista no representa ninguna amenaza, y es probable que las piernas solo las tenga para correr. Número 3. Hunky Jake. Es un gorila que aparentemente no tiene piernas. Tiene un color rosa muy vistoso y grandes brazos para agarrarse de cualquier lugar. Cuenta con un distinguido casco de construcción que no es blanco. Por lo tanto, sabemos que no es jefe de obra, solo un operador de construcción. Es muy probable que sea un personaje muy hábil en lugares que cuente con muchos puntos para colgarse. Y al no tener piernas, se vuelve bastante hábil. Realmente Hunky Jake me gusta mucho porque podría ser de que este personaje esté inspirado en algún ex trabajador de Garden of Bambam o un trabajador que fue utilizado en la experimentación. Por lo tanto, se juntó hombre con gorila y salió lo que tenemos hoy, Hunky Jake. Así que en ese sentido, un lore de fondo de Hunky Jake estaría bastante bien dentro de Garden of Bambam. Número 4. Tall Victor. Estamos ante el monstruo más sano. Es muy probable que a muchos les desagrade el brócoli y no me imagino qué sentirán si ven un brócoli de 3 o 4 metros persiguiéndolos. La contextura de este personaje le ayuda a verse un poco imponente, gracias a sus extremidades largas. Tiene un solo ojo como un cíclope y su sonrisa puede significar que es amigable o que tiene un exceso de confianza. Todo esto le podría ayudar en algún combate psicológico de causar miedo, pero creo que realmente no sería una gran amenaza fuera de eso. O al menos ya sabemos que si hay alguien más sano que él, sería Jumbo Josh. O a lo mejor hasta se le podría dar algún rasgo familiar con Jumbo Josh, no sé, algún primo lejano. Número 5. Hunter Teen. Hay que tener cuidado con este monstruo morado. Por su altura pequeña puede no representar una amenaza, pero sus garras en sus dos manos y pies pueden llegarlo a convertir en una mascota muy peligrosa. Las extremidades de Tim tiene un leve parecido a las de una cabra, ya que la cabra cuenta con dos pezuñas por pata y Tim cuenta con dos garras por extremidad. Puede que no sea el God, pero es probable que tenga una velocidad superior a la de cualquiera, incluso más rápido que el mismísimo Orange. Número 6. Nibbler. Aquí nos encontramos con otro monstruo sin piernas. Físicamente se mira robusto y parece una combinación entre un cangrejo y una estrella de mar. Tiene un color amarillo con naranja y se desplaza con sus brazos. Es completamente gigante y puede que tenga un mal temperamento. Es un personaje que acabaría con su rival con pura fuerza bruta y furia. Esto de que dibujan a los personajes sin piernas creo que viene desde que nació Solfius, ya que Solfius solo se nos ha mostrado su cara, o lo que viene siendo su cabeza. Igualmente es Tinker Flint, así que logro entender más o menos por dónde va la inspiración, por dónde van los tiros. Número 7. Chef Pickster. Nunca puede faltar el cocinero en ningún lugar. Este cerdito cuenta con cuatro ojos, dos en medio de la nariz y la boca, y dos arriba de la nariz. Tiene una enorme boca, pero sus extremidades son muy cortas. Eso hace que escapar de cualquier conflicto sea imposible. Es por eso que opta por refugiarse en la cocina como chef. Una táctica muy inteligente para el cerdito. Número 8. Noodles Ninja. Después del monstruo brócoli tenemos al Ninja Fideo. Tiene un color turquesa y extremidades muy largas como las de un fideo. Tiene dos ojos y una boca, y el cuerpo no es tan grande. La única ventaja son la elasticidad de sus extremidades para alcanzar cualquier lugar. No posee tanta fuerza, pero puede que desgaste a sus enemigos por medio de su agarre. Número 9. Smiley Miley. Este monstruo azul tiene un gran parentesco con el troll. Sus orejas, boca y ojos. El cuerpo parece más el de un perezoso, y los brazos son gruesos. Las piernas son cortas, por lo tanto no puede correr muy rápido, pero es grande. Así que cuenta con fuerza suficiente para dar pelea. Puede ser inclusive al propio Stinger Flint. A lo mejor y hasta se llevarían mal, ya que Stinger Flint no ríe del todo. Así que Smiley podría ponerle una sonrisa en la cara de Stinger Flint. Ya saben a lo que me refiero. Número 10. Aquí tenemos a uno de los monstruos amarillos más imponentes. Nada más y nada menos que Dum Dum. Por el hecho de parecerse a un toro. Sus grandes brazos, sus grandes puños y cuernos le dan un toque muy amenazante. Diría yo que el más amenazante de todos. Capaz de embestir a sus enemigos. Ojo, él tiene dos piernas, pero aún así podría tener una gran fuerza de empuje. Y estos han sido los 10 diseños hechos por la comunidad para ideas del capítulo 4 de Garden of Bambam. Si ustedes quieren compartir sus diseños, les invito a seguirme por GameJolt para que me puedan compartir en la comunidad de ahí sus dibujitos. A lo mejor puedo hacer algún otro top 10 sacados de la comunidad guinichera. No lo sé, podría ser. Eso dependerá de ustedes. Dejaré el link de mi GameJolt en la descripción y en comentario fijado. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. No olvides de dejar ese poderoso like. Y de suscribirte si eres nuevo por aquí para más contenido como este. No olviden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos. 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos. Y como siempre les digo... ¡Siguen viendo! ¡Siguen viendo!